¡Buuu! ¡Buenos a todos chicos! ¡Ropecraft y entonces estamos en la modalidad de Lucky Vlogs, compañeros! Y el día de hoy me encuentro con el compañero Nick. Nick, ¿qué tal te va la vida? Eh, me va genial porque estoy enamorado de ti. Bésame ahora mismo. ¡Oh, bésame, amigo! ¡No, quita queja! ¡No, pero da un beso! ¡Maldita sea! ¡Es que no quieres, tío! Es violación. Pues bueno, chicos, no creo que sea la mejor forma de empezar un vídeo diciendo la palabra violación en YouTube. Pero bueno, este mes no como, Nick. Este mes no como. Me comes la boca si quieres. Eso, mira, pues me quedaría con hambre, la verdad. ¿Cómo? Así que bueno, chicos, el día de hoy podéis ver que he hecho los Lucky Vlogs de Diamantito 3. ¿Qué te parecen? ¿Son bonitos o no? Eh, es tanto guapo... Oye, pues en verdad molan un montonazo, tío. Te los has currado, ¿eh? Sí, sí, están muy guapos. Hay armaduras, espadas, caramelos, nepes... Hay de todo dentro de los Lucky Vlogs. Mira, mira, que voy contigo. ¿Has visto yo pro? Hola, ¿qué pro, chaval? A ver yo qué tal. ¡No! ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me has caído! ¿Cómo sabías que te iba a lanzar, eh? Sí, tío, qué asco, qué asco. ¡Venga, empieza a abrir tu primer Lucky Vlogs! A ver qué te toca. ¡Oh, visitas! A ver, a ver, a ver... ¡Ojo! Oye, pues no me ha salido nada. Un pozo. ¡Ah, sí, el pozo, el pozo, el pozo, hermano! El pozo de los compas. Pero si no sale nada, hermano, vaya caca de pozo, tío. ¡Ah, pringao! ¡No, marida sea! A mí me tocan dichos detos asquerosos. ¡Me van a reventar! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ahí está! ¡Ole! Madre mía, no seré yo aquí. Pro player de la vida. Oye, que me están tirando... Pero que se está moviendo loco esto. ¡Quítalo! Ya, ya lo puse en peaceful, ya lo puse en peaceful. ¡Qué susto, hermano! ¡Abre otro looky block! ¡A ver qué te sale, compañero! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pues no me sale nada. A ver, dijo un ciego. Pues nada, a mí tampoco me ha salido nada, compañero. A ver, dijiste tú que no llevas gafas. Soy maldito, ¿no? Exactamente, chicos. No llevo gafas y estoy totalmente ciego. Así que ayúdame a abrir los looky blocks, compañero. Pero una esponja mojada como yo, que estoy mojado, mire. Como... Bueno, mejor me lo callo. Hasta ver qué vas a decir, hermano. Que me desmonerizan el vídeo. ¡Ojo! Una chuletilla. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal, no está mal. A ver, ¿sabes qué te voy a ganar, no? Porque soy pro PvP. Es que no me ha tocado nada de diamantito. O sea, hay espadas que quitan 100 de daño, ¿eh? Así que como te toco una de esas... ¡Hala, hermano! Yo ya voy de orito, ¿eh? ¿Vas de orito? Sí, 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 sí. Bien sexy que voy, ¿eh? La verdad es que te hace un culo bastante rápido. ¡No me mides el culo, Popper! ¡Otro pozo! ¡Pozo de las visitas! A ver, a ver, tira, tira la moneda. Pero que no pasa nada. Estos pozos están rotos, tío. ¿Qué pasa? Mira, ese es tu futuro, tío. Has tirado la moneda y no ha salido nada. Eso es lo que me pasa continuamente. Quiero el amor de ella y nunca me lo da, tío. Ya, tío. Es que yo creo que mi ella no existe, ¿sabes? Yo no tengo ella. O sea, yo ya... A mí no me gusta nadie ya, ¿eh? ¿Es buena sapoción o no? Eh... Weakness, ¿eso qué es? No sabes inglés. Demasiado que es español. ¡Demasiado! ¡No! ¡Marito Creeper! ¡Me he caído, Popper! ¡No, Rebe! Pues si va a hacerme TP hacia ti. Ya veo yo que no puedo hacerme TP hacia ti. Vale, vale. Espera, ¿me voy a hacer el poppoint por más adelante, tío? Porque es que si no voy a tener que hacerme la carrera de Usain Bolt. O sea... Exactamente. ¡Mamma mía! Los 100 metros lisos... Oye, por cierto, empezaste el gimnasio hoy, ¿no, compañero? Empecé el gimnasio y no puedo levantar los brazos. Sí, pues... El dedo ya veo que sí. Porque si no, no estarías jugando a Minecraft. Sí, sí, eso sí. Eso estoy entrenadísimo, tío. La mano la tengo mucha práctica. Oye, hay un poco de lag, ¿verdad? Es que cuando salen Lucky Blocks, así de vez en cuando, hay un poco de lag. ¡Oh, Lucky, mira ayer! ¡Y tengo muchos diamantes! No, tío, soy Lucky. Te han tocado diamantitos, tío. Sí, tengo diamantitos. Oye, por cierto, no está tocando nada de mí, que crack, tío. No está tocando nada y me estoy empezando a poner muy nervioso. Y eso es que he metido muchas cosas. No está tocando nada. No está tocando nada. Pero a mí me va a tocar aquí, mira. ¡Qué pecheraza que me acaba de tocar! Pues no tiene textura, amigo. No tiene textura. A ver. Creo que de las pocas cosas que quiero ir en textura, yo diría que hay que tocar. Ah, pero esto se puede comer, ¿eh? Esto se puede comer. No sé lo que será. A ver, cómelo, cómelo. A ver qué pasa. A ver. ¡Vamos! ¡Ujo! ¡Estoy tomorapio! ¡Madre mía! A ver, salta. ¡Ala, ala, ala! ¡Qué suerte, tío! Yo quiero una cosa de esas también, sin textura. A ver que me toca por aquí. Oye, no me toca nada de diamantito. Y mira que he metido cosas. ¡Qué mala suerte tengo, Nick! Sí, sí, es que con esa cara normal que no te toquen cosas. Yo tampoco te las daría, ¿eh? Con esa cara. ¡No! ¡Acabo de morir! Te ha reventado el man. Me ha reventado, tío. Me ha reventado. Oye, ¿tú escuchas la música? Sí, es una música de muerte. Es una música... Pero la estás escuchando entonces, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Otro pozo de la muerte! Y no me toca nada, tío. Pero esta música, ¿de dónde sale? No me toca nada. Y tío, diamantitos. Es del bicho ese que me tocó. ¡No, no, no, no! No, más creepers, no. Son pesados, ¿eh? Oye, pero corre eso más que Usain Bolt también, ¿eh? ¿Qué pasa hoy? No paro de morir, tío. No paro de morir. Voy a hacer aquí spawn point porque si no... Oye, ¿por qué no toca nada de diamantitos? Que he metido muchas cosas. Ya quitarme la música. ¡Hala! A tomar por vientos. No toca nada de diamantitos. ¡No! ¡Me toca una trampa! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Mira! ¡Popper, Popper, ven! ¿Quién ha tocado? ¡Hala, la espada de Mickey, Frank! ¡Le ha tocado, le ha tocado! ¡Qué sueludo! ¡Ah! ¡Se ha caído por el único agujero que había! ¡Por el único! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Qué mala suerte! Una de cara y otra de arena. No puede ser, hermano. Oye, pero encima me estoy buggeando, tío. A ver que no muera, que no muera. Voy a robarte un par de Lucky Vlogs. ¿Sabes si me toca algo de Mickey, Frank? No me toca nada, tío. Solo me toca a mí, tío, porque Mike me quiere a mí y a ti, ¿no? Te voy a robar todos los Lucky Vlogs, a la foto. Ya está. no me has dejado que viene un tío loco vale vale oye por cierto Nick se está haciendo de noche y me pongo romántico por las noches eres consciente de ello verdad que como que pasa por la noche que se repite claro que se está haciendo de noche y hay gente que se convierte en hombre lobo y hay otra gente como yo que se pone muy cariñoso pero muy cariñoso entonces no sé yo si esto podría salir en Youtube lo que vamos a hacer ahora mismo yo contigo a ti ni agua de Dalia yo creo eh de hecho lo pongo de día no vaya a ser que ya se estaba poniendo la cosa otra espada mi que crackteana si cuando quita esto 50 oye tío que pesado eres es que tienes que coger del pescuezo ese que tienes tengo un pescuezo lleno de caramelos de hecho mi pescuezo sabes a que sabe mira si tu me chupas el cuello sabes a que sabe a que a Willyrex si justo sabes no lo vas fuera de coñas sabe a Willyrex ahora tío que rico el pescuezo a ver quita a ver oye va un poco lag tío que has hecho eres tú que eres un parguelini y los parguelinis pues van con lag anda ahí calla ya calla ya que te va a salir bigote y tanto hablar a ver no me tocan armaduras de Mickey crack tío y mira que había puesto super épicas eh oh me ha tocado otra cosa a ver que te ha tocado no sé que será esto eh eso es un caramelo un caramelo de Mickey crack pero esto no me lo puedo comer pero porque sabe a Willyrex es como mi cuello jajajaja no ves que es verde por ejemplo por ejemplo oh no funcionan los pozos tío mira pues el tuyo a ver si a ver si lava 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 quiero lava quiero lava claro porque a saber cuánto tiempo lleva sin lavarte que asco a ver que un vacilado eh pareces arcano ahí rapeando ahhh ahhh te ha partido en dos como en gimnasio que pesados son tío oh oh que lo he matado que me llevo sus cosas si si pantalones que asco de tío oh y espada 7 de daño pero como puede ser que me caiga porque me caigo porque te ha pegado compañero el spawn point me lo hago mal jajajaja vale esta poción que da es wakness que significa wakness fue lo que te pregunté yo antes jajajaja yo creo que a mi me suena a vaguería pero claro que tiene sentido eso vago wik es vago no tiene mucho sentido también te lo digo y wakness que es vaguería pues entonces yo tengo wakness ya de por si ojo naciste con wakness yo con todas las wakness que había ojo otra espadica eh otra espada de mi que crack 50 de daño también tiene 50 de daño pues hay una que quita 100 de daño y creo que hay otra que quita incluso 100.000 de daño que esa ya está demasiado chetada 100.000 pero eso que es hermano a ver a ver a ver mejor que no toque porque si no ya está demasiado chetado y hay armadura de mi que crack tío pero no toca manzanas de noche hermano nooo no manzanas de noche nooo tiene una flor tío a ver esto que tiene oh madre mía creo que me he creo que me he tomado mucho popper oye hermano eh hablando de cosas guapas eh mira lo que llevo puesto no me digas que te ha tocado la armadura de mi que crack porque te mato y me la quedo yo eh ya te lo digo eh hermano le ha tocado el casco de mi que crack no puede ser esta guapo eh le ha tocado el casco de mi que crack maldita sea que suerte tío mira un montón de cosas super guapas bueno aquí esta este man a ver fuera para abajo para abajo para abajo porque a mi no me toca nada de mi que crack tío tengo muy mala suerte me toca la espada y poco mas no puede ser no puede ser vale ojo patuquito de diamante venga ultimo lucky block ultimo lucky block por favor ultimo lucky block ultimos dos venga que me toca algo de mi que crack una puti una putilokion una putilokion nooo mi ultimo lucky block y me toca esto no y yo me caigo ah no no me he caido what pero que lag hermano eh eh porque ha tocado cabezas a ver a ver ahhh te la robé que ladrón eres y me voy a robar uy casi me la robas casi me la robas casi me caigo por ahí asqueroso ladrón te he robado casi todos los lucky blocks con cara de culo tío que asco vale pues ahora lo que hay que hacer es luchar amigo que te parece aunque hemos destruido todo esto eh por cierto mira 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 ven 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 rápido a ver a ver a ver ven mira lo que tengo por aquí hermano mira lo que tengo por aquí atención vas a flipar pilla esa armadura pero no la no te la pongas definitivamente bueno mejor la pillo yo que tu te la pones definitivamente si yo me la pongo y no me la quita nadie exactamente que esto es un ladrón fíjate lo que tengo pan 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 y las botas que no las tengo jajaja hermano mira eso míralo bueno la espada me la das que la espada si eh ahí la tienes ahí la tienes yo no tengo nada no tengo nada mía esto tiene 36 de daño pero te lo dejo también compañero y fíjate que bonito osea mirad que textura has hecho y mira esta textura 10 millones que crack que guapo tío no me digas que no mola creo que son caramelos de hecho se puede comer se puede comer me da un poco de velocidad pero no esta muy chetao esto eh me da un poco de velocidad y poco mas hay que luchar Nick tómate todo lo que puedas vale ya me tomo esto me tomo esto todo lo que puedas yo me tomo también todo lo que pueda y esta otra lucky potion vas a pillar de un golpe chaval boba voy full de popper eh encima dale ven vamos большой ven para acá échale lo que hay que echarle qué poco has durao jajajajajajaja que poco has durao que qué poco has durao pégame un golpe permite pero a ver si por lo que llega porque no me deja ni hacerme ni hacerme nado pero escúchame no tiene ningun sentido Vas lagueadísimo, porque va a estar lagueado Yo voy con la conexión entera, tú vas lagueado Porque lo hosteas tú, tonto, a ver, te pego No me deja, no me deja A ver, pegamos otra vez, no me quitas casi nada Y yo te mato de una Tenía cuatro Lucky Potions Cuatro La que me has robado y las demás Exactamente, la que te has robado y las otras tres Así que bueno, chicos, de eso, despide el vídeo Tú, que eres el invitado, una meta de likes La meta de likes 3000, ¿qué te parece? Eso sí, chicos, si queréis que Nick vuelva al canal Y vuelva a grabar con él Tenéis que petar este vídeo con al menos 3000 likes, dicho esto, amigos míos Dar like, comentar, suscribiros Y Nick despide, hasta luego, adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós